Es bueno optimizar tu perfil con palabras claves relevantes acerca de tu restaurante. Es importante, ¿verdad? Que cuando conoces estas palabras claves relevantes, puedes incluirlas en la descripción de tu negocio basado en la información que tus clientes buscan más su negocio o por la que quieres sobresaltar tu restaurante. También de esa manera Google entenderá mejor de qué se trata tu negocio y así podrá presentar tu negocio como una de las opciones primordiales. Obviamente la distancia es un factor importante, pero si estás en esa distancia cerca, puedes presentar tu perfil como una de las opciones primordiales basado en lo que el usuario está buscando. Por ejemplo, si tu restaurante tiene catering, tu restaurante va a salir como una de las opciones siempre y cuando, ¿verdad? Tengas esa información clave en la descripción. Cuando tú manejas tu perfil vas a ver opciones como estas y pues en tu teléfono puedes hacer esto bajando la aplicación de Google Chrome o el mapa de Google, dependiendo, ¿verdad? Si estás usando iPhone o Android, tienes que usar la aplicación de Google para así poder ver estas opciones y después tienes que estar usando la cuenta en la cual, la cual usas para manejar tu perfil. Si quieres ver las estadísticas de palabras clave puedes ir a editar perfil, o no, perdón, aquí donde dice Customer Interaction y eso te va a abrir el menú de performance de tu negocio. Aquí puedes ver las fechas que estás viendo, puedes escoger diferentes fechas. Como puedes ver, solo te da un máximo de seis meses para ver interacciones o estadísticas. Te vas hacia abajo donde dice Searches Show para así ver qué palabras claves están usando tus usuarios para encontrar tu negocio. En este caso puedes ver que si expando los resultados, puedes ver que las primeras posiciones son basadas en restaurantes. O sea, cuando personas buscan restaurante y están en el área de tu local, está apareciendo, en este caso ha aparecido casi 5,000 veces para este local o restaurante. Food Near Me, muchos usuarios están usando Food Near Me. Obviamente no vas a usar estas palabras específicas, Food Near Me, tienes que componer la descripción de cierta forma que tenga sentido para una persona leer. No vas a simplemente a poner todas estas palabras, pero vas a componer un párrafo o dos párrafos que tenga sentido coherente, como si un humano lo está leyendo, para poder entender de qué se trata. Puedes ver que incluye caracol, este restaurante se llama caracol, entonces el nombre obviamente es importante incluirlo en la descripción. Puedes ver que usa restaurantes, Mexican food, muy importante. Si muchas personas están encontrando este restaurante usando Mexican food, es importante incluirlo, ¿verdad? Porque obviamente, primordialmente es el tipo de comida que se sirve aquí. Pupuzas es un platillo salvadoreño, pero este restaurante lo lleva a este platillo y es muy popular. Así que es muy importante expandir en ese platillo para que sí la gente encuentre más estas opciones. Así que, bueno, así es como encuentras las palabras claves o una de las formas como encontrar palabras claves. Obviamente, si eres un negocio nuevo, tienes que usar otro tipo de opciones o estrategias para ver qué palabras claves usar. Pero este perfil ya tiene muchos años y tiene ya muchos datos, ¿verdad? E información que se puede usar para crear una descripción en la cual incluya palabras claves que son relevantes a las que muchos usuarios buscan o usan cuando encuentran este perfil en específico. Ahora, si estás interesado en aprender más o otras opciones que puedes usar para palabras claves, estoy haciendo una auditoría complementaria en el cual vamos a revisar tu corriente visibilidad en línea o tu visibilidad en línea actual y así poder darte acciones que puedes tomar en tu restaurante para poder incrementar la visibilidad en línea de tu local y así atrae más clientes en tu área. Simplemente tienes que ver el enlace de abajo dependiendo de donde esté viendo este video y vas a llevarte a mi sitio web en el cual vas a ver un calendario en el cual puedes escoger espacios que están disponibles que trabajen para ti si acaso encuentras algo y vas a llenar un formulario o una forma. En esa forma vas a poder tener, vas a completar información acerca de ti, tu restaurante para que sí tenga yo la información necesaria de estar preparado en la auditoría y ya que completas la forma te va a llegar un correo con detalles de la llamada. Así que si esto es algo que te interesa, toma provecho lo más pronto posible porque no sé cuánto espacio disponible voy a tener, todo depende de mi disponibilidad, en este momento solo soy yo haciendo esto en mi negocio. Y así que bueno, puede ser que si obviamente se llenan mucho los espacios, espacios a mucha demanda, voy a tener que reducir la disponibilidad o incluso cortar la opción, esta opción hasta que pueda tener más espacio disponible. Bueno, espero hablarte pronto. Por favor, comparte la información si crees que conoces a alguien que pueda ayudarle. Hasta pronto. Bye.